Sí, como todos ustedes ya saben, la magistrada Gisela Puerto en las primeras pruebas que se le ha realizado, salió como sospechosa del COVID-19, pero de acuerdo a lo que dice su médico, la misma se encuentra estable, puede recibir su tratamiento desde su casa hasta el momento. No tiene más complicaciones, exceptuando que es una señora ya de más de 70 años de edad, por lo que sí hay que darle un seguimiento permanente, de acuerdo a lo que el médico nos explica, y puede perfectamente seguir atendiendo sus responsabilidades al frente de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales desde su casa. Todo el personal que tuvo contacto con ella ha sido sometido a pruebas, en principio todos han salido negativos, se le van a hacer ahora las pruebas PCR, y se procedió, como indica el protocolo, a desinfectar toda la... ¿Es una pregunta que ella va a consultar a los eventos de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales desde su casa? Sí. Hasta el momento ella va a seguir al frente de sus responsabilidades, frente a la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales desde su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!